La primera feria costumbrista de Olivo Valle de Jagüel Santa María 2012 se realizaría este fin de semana en la explanada de la iglesia Santa Filomena, ya que se postergó debido a la lluvia del fin de semana pasado. Su alcalde Claudio Zurita destacó la inversión de al menos unos 20 millones de pesos que habrían sido inyectados para este proyecto por parte del gobierno regional. Queremos dar a conocer toda nuestra gastronomía, queremos dar a conocer la producción de aceituna acá en Santa Filomena, que ya lo hemos dificilizado un poco, poniéndole ahora un valor agregado. Tenemos aceite de oliva, tenemos pasta de aceituna y también queremos poner un sello turístico al sector de Santa Filomena, al sector pericolierano. Queremos que la gente conozca la locura del Copín, la meseta de Jagüel, el cajón del Saino, entre otros, el sendero de Chile. Por lo cual esperamos mañana tener una gran convocatoria de gente acá en nuestro sector, donde debemos conocer todas nuestras bondades de nuestro Valle de Jagüel. Así que todos invitados, aquí vengan a Santa María. En la oportunidad habrá 45 stands con productos artesanales propios de la zona, con degustaciones de productos típicos, además de una parrilla artística para el show, con grandes conjuntos y cantantes locales y nacionales, en donde se destaca el día domingo, día en que finaliza esta Feria Costumbrista del Olivo 2012. Y el día domingo ya tenemos platos fuertes como Quinta Estación, tenemos a las 4 de la tarde a Eduardo Gatti, y estaremos cerrando esta Feria Costumbrista el día domingo a las 6 y media, con la presentación de Grupo Los Tres, un grupo nacional muy importante. Reiterar la invitación a todos los vecinos y vecinas del Valle de La Concagua, de toda la región que nos acompañen, porque esto es una respuesta muy interesante, reitero, donde estamos haciendo un tremendo esfuerzo junto al gobierno regional, junto a Cernatur, con toda la gente de acá del sector, los microempresarios. Con una granja educativa y cabalgatas hacia los sectores más emblemáticos de la región, el Saino, Jagüelito y el Cajón, que podrán disfrutar en familia. Será Santa María este fin de semana el centro cultural y artístico más importante del Valle de La Concagua, con esta primera fiesta costumbrista del Olivo en Santa María 2012. Gracias por ver el video.